Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Haití en partido correspondiente a la Copa Oro Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a Haití Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se mide ante la selección de Haití en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Oro Así es amigos, este partidazo se va a jugar este juevesito Y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario, horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor, los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano Como recordaremos, vienen de golear 4 a 0 al conjunto de Honduras Así es amigos, la selección de México tiene todo listo para medirse frente a la selección de Haití en el segundo partido en Phoenix, Arizona Y bueno, amigos, como recordaremos, México viene de golear 4 a 0 a la selección de Honduras en el debut del Jimmy Lozano Así es amigos, en esa ocasión Luis Romo se anotó dos goles, Orbelín Pineda anotó otro y Luis Gerardo Chávez anotó el tercero Ahora cracks, la selección llega bastante motivado y bueno, ante la selección de Haití buscará conseguir su segundo triunfo para llegar bastante bien hasta la ronda de los cuartos de final Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y la selección de Haití lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver por el canal 5 de Televisa y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que cracks no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video